Pero totalmente, en el caso de San Esteban, no va a entregar un litro de leche a los artesanales y en ese mismo momento estamos como municipio de Juticalpa, también llegar a ese punto, Catacamas, se nos va a unir Danlí, así como decía el compañero de Mías, la vía nueva y esto va a ser algo de decir en Cascada y todos los departamentos que nos van a unir porque todos los ganados estamos cansados, económicamente estamos fracasados. Por todo este tema de los precios, porque miren, aquí es realista, subimos al litro de leche y es un grito al cielo, aquí sube la gasolina, el concentrado, los medicamentos, todo ha subido más o menos un 40% y nadie dice nada.